Es que es silenciado y no sabrán tanto de tu presencia ¿Qué? Estoy morir al otro lado, Kirene, pero hermano, me serviría más pegar las balas En serio, que estaría muy bonito pegar balas 30 Como eso, Kler Pero pica eso, pica eso Pica el telescopio y la silla Recarga tu huevada Voy a hacer una, ¿no? Espérate, espérate Es que estás en una posición en la que si te vas abajo Muy fácil de matarle Te puedes ir a socavón por escudos, pero luego ellos pueden ir y te revientan Ahí está el tema Y solo tres hilos de gancho No Ya se volvieron esos hilos Venía los seguía volviendo Yo no hubiese ido Y solo tres hilos de gancho